Esto fue lo que pasó el día de hoy en la tarde del miércoles 13 de abril en el libramiento norponiente de la ciudad de Irapuato. Dicha carretera de cuota conecta con la Irapuato Abasolo y la Irapuato Romita. Se trata de un vehículo BIT en el que viajaba y era conducido por una mujer, la cual se salvó debido a que llevaba puesto el cinturón de seguridad y se activaron las bolsas de aire. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional de Visión Caminos, elementos de protección civil y paramédicos de Cruz Roja Mexicana Delegación Irapuato. Estos últimos canalizaron a un centro médico a la mujer, quien fue reportada estable. Gracias por ver el video.